después de ustedes ya presionaron compresionaron como lo quieran llamar ustedes ubican el pistón dentro de la camisa que la flecha quede mirando hacia el frente buscan un martillo que el cabo sea de madera de plástico y lo van a ir empujando suavemente no le va a pasar absolutamente nada no falta el mecánico ahorita llorón que va a decir que hay porque lo golpea tanto ahí ya entró ahora venimos a este lado y tenemos la biela con la mano y seguimos empujando para que en la biela de entre en el cigüeñal ahí ya aceitamos la tapa lo mismo con el mismo aceite de ensamble con aceite de carro con lo que ustedes quieran estas guías que tiene aquí tienen que quedar enfrentadas con la guía que tiene aquí la otra tapa esto no se puede cambiar las tapas sin dar sino llevarla a un machinchar y darle círculo de biela si usted bota una tapa o la confunde tiene que ir al machinchar y darle círculo de biela este motor en sí el isuzu trae un torque en la biela un torque en la biela